Ella estaba en un cumpleaños en la casa del novio. La madre de él me dice, ella se va, le pido un didi, me dice, y cuando sale yo te aviso. Ella me dice, bueno, ahí salió, me manda la captura de pantalla del auto, me dice y ya debe estar. Yo calculo 15 minutos, tiene demora de al ver de acá. Entonces, como se demoraba, salí. Y le volví a llamar a la madre y me dijo, me mando la captura del nombre, de dónde estaba, quién la traía y todo. Ella lo había pedido a través de una aplicación, pero era un taxi el que llegó. Sí, de la aplicación de Uber. Y vino un taxi, sí, un taxi. Que después nosotros hablando con la madre, cuando lo tuvieron, que me mostró la foto, no era el mismo. La misma persona, acá figuraba que era un chico joven, con otro nombre, y el que estaba, que la traía, era un hombre de 45 años. No, le ofreció plata para que se fueran a un hotel, le ofreció, después le dijo que si quería pasarse en el asiento de adelante, le decía que estaba separado, que si quería tomar algo, y bueno, y cuando, casi llegando a la casa, le dijo, bueno, si querés, cancelo el viaje y nos vamos. Y justo ella le dice, no, no, yo quiero llegar a mi casa, y bueno, y ahí fue cuando, cuando él la dejó acá en la puerta. ¿Te contó ella si en algún momento el chofer intentó cambiar el recorrido, ir para otro lado? Sí, cuando, en realidad, ya se venía desviando, porque ahí te sé, de Albert Díaz, la Residencia de la América, tenía una demora de 15 minutos, él hizo un tramo más largo, no sé por dónde, porque demoró entre 20 minutos, 25 minutos, en llegar a la casa. ¿Y una vez que llegaron acá, qué pasó? Bueno, ella se bajó rápido y le causó a mi marido, le contó todo lo que había pasado, y bueno, y él bajó, y él salió y le dijo qué había pasado. Se lo encaró, le preguntó por qué le había hecho cosas a la hija, que insinuándose, y él dijo que no, que nosotros estábamos equivocados, que él no había dicho nada. Y después, en un momento, se va, se va, y mi marido lo siguió en la camioneta y le cruzó la camioneta, y ahí fue cuando vino la policía. Me dijeron que tenía antecedentes, pero bueno, no sé, la chica, la fiscal me habló, me dijo que sí, que lo podían liberar. Acá, la policía actuaron bien, dice, porque nada más lo llevaron, pero bueno, me dijo que sí, que la posibilidad de que lo liberen en las últimas horas. Tiene miedo y, bueno, no quiere ir al colegio, no quiere salir. Tiene miedo de andar en la calle directamente. Exactamente. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!